Hoy es 22 de julio y os lo estoy diciendo con una sonrisa pese a que estamos haciendo este vídeo para recordar porque nos hemos acordado de que hace 11 años que Roberto Mira Pérez nos dejó el mítico Robert de Porretas. ¡Qué grandes canciones hizo Robert! ¡Qué bueno era! ¡Qué gracioso era! ¡Qué gran cantante! ¡Qué gran compositor de temas divertidos! ¡Cerveceros! ¡Emocionantes! ¡Reivindicativos! En fin, grandes kits. Era un hacedor de hits y lo vais a comprobar a continuación aquí. ¡A continuación aquí! ¡Rebovino! ¡Venga, pues eso! ¡Oye, que no te he dicho que te suscribas! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Suscríbete! Comenta, comenta cuáles serían tus 10 canciones de Porretas. Las 10 que vamos a comentar a continuación te las vamos a dejar en una playlist de Spotify. ¡Ojo, que son 10! Pero podrían ser otras 10 cualquiera. Lo que sí que hemos intentado es que haya una de cada disco de estudio de Porretas en el cual participara Robert. Una selección de 10 temas. Por suerte quedan Porretas para rato. Nos lo decían en una entrevista. Nos lo decía Luis, el batería. Le decimos al Robert que lo dejamos y nos corre a hostias desde el cielo. Pues eso, por suerte han seguido y grabando muy buenos discos, grabando muy buenas canciones. Luis, a la batería. Pajarillo al bajo y la voz. El bode que hoy día también canta, mítico, guitarra, bodeguero de los Porretas. Y Manolo Benítez, la última incorporación, aunque ya lleva pues un montón de años en la banda de Hortaleza. Cuántas y cuántas y cuántas veces hemos dicho en mis redes el rock. Rock elaborado en la bodega. El compositor. Robert a la guitarra y la voz de temazos como este que ya suena. ¡Qué bien se ve! 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 ¡Vale, Terri, pate a correr! ¡Vale, Terri, pate a correr! Canciones como este. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pilar de los conciertos del grupo! Aquí la tenemos. Con los colegas así de fondo. Y ahora vendrá el Lorolo, ahora vendrá el Lorolo. ¡Venga! Estamos tirados en el parque. ¡Va a privar! ¡Va a privar! ¡Va a privar! ¡Va a privar! ¡A privar! ¡Va a privar! ¡A privar! ¡Ahora lo llevamos bien! Ese tema del año 1991, desde su disco debut, que se vayan a hacer puñetas Pues, resumiendo bastante bien en un tema la filosofía del grupo, ¿no? Su día a día, los ensayos, las cervezas, el parque, los colegas La verdad es que hemos tenido durante, pues, tres décadas a un grupo que a la vez hemos sentido como colegas nuestros Porque, bueno, a través de las canciones de Robert, de las canciones de Pajarillo, Luis, Bode y Manolo Pues nos han contado sus vidas y sus costumbres y nos han hecho estar a pie de barrio Y he hablado también, pues, de un componente social, de un componente reivindicativo Y nos vamos a ir hasta el segundo disco de Porretas Con esta que ya sueña, año 1992 ¡Álbum! Si nos dejáis Y este, ¡ep! Que le hemos quitado la voz a la hora, lo llevamos bien Y hemos jodido la presentación, fíjate tú Mira, bueno, ahí suena este... ¡Ay, jo! ¡Ay, madre mía! ¡Qué dura es la vida del obrero, oye! ¡Pero! ¡Pimpa! ¡Mirado a triste! ¡Qué hombre, madre! ¡No! ¡La cara curtida de estar al sol! ¡De no sea un teletón! ¡Toda la vida en la construcción! ¡Metido en el quejo de un cabrón! ¡Pero nunca se quejó! ¡La reuma! ¡Le destrozó! ¡Las manos curtidas o heredas! ¡De su puta profesión! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Cantaba! ¡Para las mañanas! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Joder! ¡Que me aburraba! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Con la pala a la espalda! ¡Guau! ¡Qué temazo, qué temazo! ¡Ojo también! Y vamos a mencionar solo los discos de estudio. Pero te ponemos un trocito, un trocito de este tema. Desde el directo, en el cual colaboraba más gente, más gente, ese magnífico álbum en vivo de 2003, de los porretas del directo, la dimensión que alcanzaba este hijo, con la voz de Fernando Madina, de Reincidente, se era absolutamente acojonante. Mirada triste, doble mayor, la cara curtida de estar al sol, ya no siente el dolor. Toda la vida en la construcción, metido en el casco, es un cabrón, pero nunca se quejó. Todas vidas, el estronco, las manos curtidas, solo el hedón, de su puta profesión. Y a esta, a esta le tengo yo un cariño muy especial. Puesto que fue el primer tema que escuché de los porretas. En un programa de los 40 principales, los 40 principales emitían a nivel nacional un programa llamado Vértigo. Al tiempo, pues, plantó Mariano Muñez a una pica en Flandes durante un montón de años con Rockstar. Los domingos por la noche de madrugada con los 40. Pero el programa Vértigo, un programa que presentaba, pues, un tío, un personaje bastante extravagante, bastante bueno. Y seguimos en Vértigo. Una cosa así. Pues a él, gracias a ese programa, descubría gente como Buenas Noches Rose o como Aporretas con este Si los curas comieran chinas del río. Vértigo. Hoy me voy a confesar. Ayer me pide. Ayer me pide. Ayer me pide. ¡Halbada de Inés! Si los curas comieran pues chinas del río no estarían tan gordos los tíos jodidos fíjate tú, pues la sencillez de unas canciones efectivas pero que nos han contado un montón de cosas y nos han acompañado en un montón de buenos momentos y de, bueno, de directos, madre mía los directos de Porretas son la excusa para pegarse un festivalón, pero disfrutando de cancionacas, o sea sin más, de grandes canciones. Vamos a pasar al cuarto disco, si este era del 93, creo que no tenemos solución, te lo digo de memoria o te lo busco. Bueno, este era última generación del 93 y no tenemos solución es del 95 un álbum con grandes canciones con grandes canciones, pues digas el anti-militar anti-social, el si bebes no conduzcas, el borracho, la chaqueta aún guarda el tema universal que ha cerrado desde entonces pues los conciertos del grupo y que les da nombre Porretas o este tema en el cual colaboraba el productor del álbum. A ver, ponemos la canción adelantándola un poquitín a ver si consigo hacer esta cosa tan ortopédica. Bueno, la canción ya la reconoces, ¿no, Antonio? Ojo que voy a pegar un salto al azar, ¿eh? A ver, un poquito impalante, como si... Bueno, te la estoy poniendo en mi casa y entonces te digo oye, que en este tema colabora Rosendo. Fíjate, espera, espera, que te lo busco Este... Este solo de guitarra que oímos de fondo es de Rosendo Mercado, que produjo el cuarto disco de Porretas y cantaba aquí, creo, ¿eh? Y el viejo cambió la libra encima del mostrador El camarero sacó un palo y me hizo limpiárselo Llévate al viejo a su casa o es un guacalva a los dos Tiene esta entrando Pues eso, Rosendo Mercado colaborando con Porretas en No tenemos solución Y llega el disco más universal de los de Hortaleza Madre mía Obra magna de nuestro rock año 1997 imitando en su portada un librillo de papel de fumar Hasta las caras B pues son temazos Pues el tema de la compañía El tema pues por ejemplo cual es te estoy buscando aquí El Hortaleza que ha estado todo el día toda la vida en sus conciertos El Haciendo el Ganso y luego pues ya temas ya que vamos Bueno esta hablaba pues de los abueletes de un abuelete pues que se dedica a lo que se dedican los abuelos a mirar las obras no sé yo si los abuelos los que hoy en día pues tenemos 43 dentro de 25 años nos dedicaremos a eso no lo sé pero bueno el abuelo fue picador pero más canciones que llevaba digo el baladas para un sordo el si no se me meo esa historia tran estrafalaria ¿no? en la cual pues Robert se va a mear y se mete en un coche de la grima de la policía que más temas llevaba el cartas siempre me gustó muchísimo el cartas pues hablando de la puta mili las cartas pues que el protagonista mandaba a su familia añodrándoles y contándoles pues lo que era todo ese entuerto el jodido futuro hablando pues sobre el estudiar para nada o sea temazo temazo vamos cogemos un espíritu un poco rock FM mi rollo es el rock ahora mismo en este canal al cual te debes suscribir apuntando a la campanita debes comentar que te parece por ejemplo este especial que estamos dedicando a Robert menos especiales dedicados a Robert y más hablar del Robert de porretas coméntanos también regálanos un me gusta y mira tú mira tú mira tú mira tú que temazo no te la presento siquiera contando a la guitarra con Raimundo Amador que está por ahí por el estudio también estaba Maciel y sale en las fotos interiores del disco pero Maciel la cantante de La 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 no cantó en el disco de Porretas si estuvieron por ejemplo en los 12 mandamientos estuvieron pues Fernando de Reincidentes y Julián de Siniestro un gran disco fíjate nos habíamos olvidado una y fíjate tú el temazo en cuestión que nos habíamos olvidado es que busques el tema que busques de este disco es un absoluto temarro inmortal y más o menos un balas para un sordo cinco años después pues fue este Hortaleza que vamos a escuchar a continuación también en clave de reggae 10 canciones del Robert el Robert que nos dejó hace 11 años sí pero no nos dejará nunca un beso no nos dejará es un beso es es un beso descampao estaban rifando un perro una fue a parar al morro y otra un agujero negro una fue a tragar la mierda y otra acaricias del dueño una sepa ¡Tienes papeles! Y digo que eso, pues, se podría equiparar al Baladas pa' un sordo en ser un disco que lleva, pues, un mogollón de temazos. Pues te digo, el deportivo pa' lo fumé, que es un tema divertidísimo. ¿Quién tiró la piedra? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién le puso el pie al gordo del gran hermano? La de una de tiros, el milivanilis, que no sé si lo he mencionado, sobre las desigualdades sociales, este dos pulgas en un perro fundamental en los directos de Porretas, o, bueno, o el tema que eternamente sus compañeros le van a dedicar al Robert, al Robert ese y a un art de Madrid. Un tema, pues, muy emocionante, un tema muy emocionante. Y, oye, no es emocionante porque estamos pegando unos saltos entre disco y disco que no veas. Venga, vamos a ir a por el álbum Rock and Roll del 98, que también estaba muy chulo, y precisamente, pues, con el tema que le daba título, ¿eh? Raca, raca, mira. Raca, 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 raca. Peri. Mucha gente se empeña en etiquetar el ruido que sale de un amplificador, no mirando nunca, un poco para atrás, más de un palmo sin narices, no se enteran de nada. Las modas trajeron también la confusión a todo grupo que busca luz similar, el mensaje que quiere, estás a conocer, que es lo único que importa, la auténtica verdad. Que se vaya. Pues ahí estaban los Porretas repasando su discografía, hasta entonces, dentro de un muy buen disco, el rock and roll del año 98. A mí siempre me gustó mucho Jamón, Queso, Pan y Vino, es lo que digo, es que Porretas tienen una discografía tan vasta, porque son 10 discos de estudio en la época de Robert y unos cuantos más en la época post-Robert, que también están muy bien. Bueno, tienen amarillo, al enemigo ni agua, y luego pues un buen montón de singles muy disfrutables. Pero bueno, este disco pues nos contaban que en el váter se estaba bien, nos preguntaban pues dónde escondía, se preguntaban dónde escondía la pasta de Banesto, el señor Mario Conde. Tenía el joder que cruz, tenía pues la de exterminio, el último punky, tenía muy buenas, muy buenas canciones, revuelta en la pocilga. Y en definitiva vamos a pegar otro salto en el tiempo y nos vamos a ir a por un álbum, a por un álbum que es el post-álbum del directo, año 2005, el black álbum de Porretas. El back in black de Porretas, portada negra y el logo del grupo en medio, le dedicaban un tema al calimocho, tenía el la hemos cagao, recapitulando, pensando en todos los años que habían pasado hasta entonces. Pues bueno, un grupo en el cual pues la nostalgia ha jugado también un papel muy importante, veis que desvío la mirada y es porque estoy buscando la siguiente canción, estoy buscando la siguiente canción, que no veas tú, ¿eh? Es chica, menuda canción, tela marinera. Una de las grandes collas escondidas en la discografía de Porretas. Un disco producido por Costa Vázquez y que tenía pues un sonido muy depurado, el negro de Porretas y bueno, este barrio bajero es un temazo increíble, es un temazo increíble. Es una de las joyas escondidas dentro de la discografía de Porretas y escuchad un poquitín y pensad a quién nos recuerda y dejadlo en comentarios. Estoy más que aburrido, no tengo ganas ni de pensar, a través de la ventana de mi pequeña habitación, hoy no tengo nada que hacer, más que ver televisión, me calzo las botas, quiero salir del callejón, hasta que no me ve la hostia. ¿Quieres caldo? Pues toma dos, porque metí el hocico, donde trepa por curiosidad, no hace falta que me digas, venga tío, déjalo ya. Me pasó la vida. Me pido en los charcos, que me puso la vida, reventar la pared, para encontrar una salida. Como dice la canción, casi me meo, me ha ausentado un momentín, pero bueno, aquí estoy de nuevo, bueno, a quién nos recuerda, a quién nos recuerda. Aunque destacamos los 10 discos de estudio con canciones inéditas, pues estamos obviando dos más. Más el directo, desde el cual pues hemos puesto ese trocito de la hijo con Fernando Madina y este barrio bajero, que volvió a ser a ser grabado dentro de 20 y serenos. Y os preguntaba, os preguntaba yo, ¿a quién nos recuerda? Está lloviendo y sigo viendo la vida pasar. Estoy más que aburrido, no tengo ganas de pensar. A través de la ventana de mi pequeña habitación, no tengo nada de pensar. Año 2008, Porretas pues conmemorando su vigésimo aniversario en un doble disco, más DVD, llamado 20 y serenos, en el cual pues participaron cantando las canciones de los de Hortaleza, Raimundo Amador, Javier Andreu, Rosendo, Cuchi Romero, Evaristo, El Sevilla, Los Boycott, Brige de Coma, Pulpul de Escape, Pecifu de Celtas Cortos, Fortu de Obus, Eldrogas de Barricada, Fernando Madina de Reincidentes, Julián Hernández, Rubén Pozo de Pereza, Melendi, que curioso estaba Melendi, no lo hacía mal, eh, Aurora Beltrán y Amparanoia, luego hay un tema nuevo y todos en el Porretas, pero en este, en este, en este barrio bajero colaboraba, como no podía ser de otra forma, Yossi Domínguez, el eterno cantante frontman, Dios, poeta de los suaves. Bueno, y hablando de los suaves, no nos dejemos otro disco, no nos dejemos, venga va, el Clásicos, con un clasicazo, A ver, a ver, a ver, que no la tenemos puesta, la tenemos en mute, venga, ahí está, ¿qué? ¿Qué te imaginas, que va a sonar? Pues sí está. ¿Qué te imaginas, que va a sonar? Pues sí está. Aquí conocí a la chica María. La recoparé mientras viva. Y se escapa el tiempo de mi vida haciendo Autostop, que ya hemos dado el repaso a las 10 canciones, 10 discos de estudio en los cuales participó el Robert con Porretas. Con este peligrosa María de fondo a mis palabras, pues eso, reivindicamos desde aquí la figura de Roberto Mira Pérez. Eterno Robert, para siempre, un abrazo para toda la familia de Porretas, para Pajarillo, para Luis, para Manolo y para Bode. Y nada, vosotros, pues eso, lo que os decimos siempre al acabar los vídeos. Fíjate tú que contenido más chulo, más fresco y más rápido que has tenido hoy en Mi Rollo es el Rock. ¿Quieres ver más cositas? Suscríbete, dale a la campanita, la cosa te irá avisando, ojo, si rebobinas, te recuerdo que esto es el canal de YouTube de un programa de radio, que hemos tenido una temporada, que ha sido la temporada 20 de Mi Rollo es el Rock, primera en YouTube, pero que está enterita en este canal, rebobina en las listas, puedes encontrar una lista de programas completos y lo fliparás bastante, es bastante mejor la imagen y el sonido de este programa, que también está en podcast, en Spotify y en iVox. Nos encuentras como? Como el Rock es mi rollo, como en todas nuestras redes sociales. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ofrecerte cada día mejor material, a que nos hagan más caso, porque cuantos más seguidores tengamos, las discográficas, los managers, más caso nos harán, y podremos traerte mejores entrevistas. No recibiremos portazos, porque esta temporada hemos hecho cosas guapísimas, pero nos hemos hinchado a recibir portazos en la puta cara. Y eso, pues tiene que dejar de suceder, creciendo, subiendo como la espuma. De paso, pues eso, ¿cómo hacemos que esto suba también? Dándonos un like. Mira tú, qué uña de guitarrista te traigo, estoy volviendo a tocar la guitarra, dándonos un like así, de gordo, y repasando todos los vídeos que tenemos, y llenándolos de like y de comentarios. Robert, pa' siempre, larga vida a los porretas.